Ya tenemos aquí listo o más bien lista a la directora de cultura del ayuntamiento de Jojutla que también nos visita esta mañana para informarnos de algo que se nos viene ya, que ya está encima, que es motivo de alegría, de fiesta para todos los jojutlenses, toda la región y todo el estado. Las fiestas de Juárez, en el marco del aniversario de la creación del municipio de Jojutla, en el marco de también la celebración de la secundaria, en el marco de la entrada de la primavera, muchas razones por las cuales estar contentos, así es que le doy la bienvenida, Yasmín Pastrana Sánchez, buenos días. Evaristo, muy buenos días, buenos días a todos los que nos ven a través de las redes sociales, como siempre, un gusto estar aquí en Cadena Sur. Y ya estamos a una semana del aniversario del natalicio de Don Benito, alrededor del cual se hacen todos estos festejos, compártenos qué tienen ustedes hoy para ofrecer a toda la población. Pues estamos muy contentos, porque como lo acabas de decir, marzo es un mes de celebración, de conmemoración, y justo este año hubo muchísimas más, celebramos apenas los 90 años del jardín de niños de una vicario, está ahorita el aniversario 80 de la escuela Benemérita Secundaria Benito Juárez, y bueno, pues también el 21 de marzo es el día del artesano, el 21 de marzo también es el día de la poesía y el natalicio de Benito Juárez. Por ello, en esta ocasión, redujimos un poco también nuestras actividades culturales para darle a las escuelas que estaban celebrando sus aniversarios, pues también el apoyo que se debiera. E iniciamos, claro, y además sobre todo porque pues con mucha antelación nos visitaron, nos propusieron, y lo que hicimos fue pues coordinarnos, ¿no?, para que en conjunto salieran muchísimo mejor las cosas. También agradezco, como siempre, la coordinación de la maestra Elvia Margarita, quien es la directora de educación, y obviamente pues de todo el apoyo que nos da el presidente Juan Ángel Flores Bustamante, para que tanto los festejos de las escuelas como el que estamos organizando de las fiestas de Juárez, pues salgan maravillosamente bien, y esté pues toda la ciudadanía, no solamente de la zona sur, sino de todo el estado, vengan a partir del día lunes 20 de marzo, recuerden que es puentecito, pues vénganse aquí con nosotros. ¿Qué puente? Sí. Uy, puente largo. Va a ser un puente largo muy rico para aquellos que lo van a disfrutar, para quienes vamos a trabajar, pues también va a estar maravilloso nuestro puente, porque lo vamos a hacer trabajando, lo vamos a disfrutar muchísimo, y el lunes 20 arrancamos. Empezamos el lunes 20. El lunes 20, sí. Arrancamos con lo que es la inauguración de la expo venta artesanal, que se va a instalar ahí en la plaza de la Soberana Convención Revolucionaria, donde estarán alrededor de 20 artesanos de la zona sur del estado de Morelos. ¿Es el Mercadito Renacer? Son parte del Mercadito Renacer. No son todos ellos, son parte del Mercadito. O sea, hay otros adicionales. Sí, van a participar, y pues bueno, nos daría mucho gusto que todos salgan, vengan, y consuman lo que está hecho por las manos cojutlenses. El martes 21, en coordinación con la secundaria benemérita Benito Juárez, tenemos lo que es la Calenda. Qué barbaridad, sí. Tiene un grupo de maestros y estudiantes desde Oaxaca, vamos a salir de la Benemérita, por las principales calles de Jocutra, llegamos hasta la calle Josefa Ortiz de Domínguez, y nos venimos sobre la calle que sería Nicolás Bravo, Morelos, para llegar al Zócalo, donde ahí se presentará la Guelaguetza, así que están todos invitados para disfrutar de la Calenda y la Guelaguetza el martes 21. Guelaguetza de dos horas con música en vivo. Con música en vivo, así es. Sí, esos trajes de las ocho regiones de Oaxaca. Ah, sí es. Una verdadera maravilla, ¿eh? Sí, y de verdad, este, aprovechenlo porque era lo que comentábamos con los profesores de Oaxaca, hoy en día ir a Oaxaca tiene un costo y ver la Guelaguetza tiene un costo todavía mayor, aquí lo están haciendo de manera gratuita para todos ustedes. Y hasta acá. Y hasta acá. Yo te voy a contar rápido que fui a Oaxaca a ver la Guelaguetza, y pues llega uno, a ver, porque cobran, ¿eh? En aquel entonces eran más de cuatrocientos pesos, ¿y qué creen? Ya no había boletos. ¿Cómo? No. Dicen, no, aquí tienes que reservar un año antes. ¿En serio? Sí. No, no es sencillo. Entonces, que la traigan hasta acá. No, así que exactamente, es las, bueno, la tercera vez, porque ya ellos alguna vez la trajeron. Sí. A la perseverancia. Nosotros el año pasado tuvimos la Calenda y la presentación de la Guelaguetza en el auditorio, también con música en vivo. Con sus ocho regiones, y esta vez nuevamente aquí, en la Plaza de la Soberana Convención Revolucionaria. Ponlas, ponlas las imágenes de la Calenda, el paseo, pues, ¿no? Así es. Es este ofrecimiento, intercambio, ¿no? A lo que se le llama Guelaguetza, y bueno, pues lo vamos a tener aquí, así que aprovechenlo completamente gratis. Veintiuno de marzo. Veintiuno de marzo. Martes. Así es, martes, veintiuno de marzo. Y siguiendo con lo que les comentaba, que el veintiuno de marzo también es el Día Internacional de la Poesía, el miércoles veintidós tendremos nuestro concurso de poesía ahí en la Plaza de la Soberana Convención Revolucionaria. Ya están las bases del concurso también en las redes para que se puedan inscribir. Es a las seis de la tarde. Y el jueves veintitrés es el concurso de oratoria a partir de las seis de la tarde, también en la Plaza de la Soberana Convención Revolucionaria. Recuerden que para ambos concursos, pues el tema y el eje central es Vida y Obra de Benito Juárez García. El viernes veinticuatro a las seis de la tarde en la Plaza de la Soberana Convención Revolucionaria, más conocida como Zócalo de Cocutla. Tenemos la presentación de Ópera Fantasía. Tenemos músicos y cantantes en vivo para que no se la pierdan. Va a estar muy bonito. Es danza también en vivo. Es la primera vez que se presenta aquí en Cojutla, así que por favor no se lo pierdan. Vengan a estos espectáculos que sobre todo, insisto, descentralizamos de la capital que siempre estaban en Cuernavaca. Hoy están aquí en Cojutla y hoy para la gente de todo el estado son gratuitos también. Y cerramos con broche de oro con el Festival Morelos Danza. Agradecemos siempre a las maestras Luisa Leiva y Delia Siqueiros que nuevamente toman en cuenta el municipio de Cojutla para llevar a cabo esta muestra de danza en el que participan más de 15 escuelas y estudios de danza. Tendremos más de 100 bailarines aquí en Cojutla como podrán ver ustedes danza contemporánea, danza urbana, ballet, flamenco, folclórica. Antes de la presentación a las 17, 5 de la tarde también los invitamos porque se dará una clase de danza afro con músicos en vivo. Vengan aquí a la plaza de la Sobrana Convención Revolucionaria, además de que bueno, la clase de danza afro la dará un joven con familia y raíces de aquí de Cojutla, que es Alberto Mora. Él es el que estará dando la clase de danza afro, así que bueno, toda la semana vengan a vivirla aquí en Cojutla. Quienes tengan su puente, recuerden que también está el desfile de la Benemérita. El 19. Así es, está la cena baile y bueno, hay mucho. La cena baile ya ni boletos hay, ya ni la mencionamos porque está. Pues qué bueno, ¿no? La verdad es que. Habrá que ser otra, ¿no? Eso da mucho gusto, ¿no? Que la gente se esté emocionando con este aniversario y que se involucre en esta conmemoración por los 80 años de la Benemérita. Bueno, pues desde la administración hemos puesto nuestro granito de arena, así ha sido la instrucción del presidente y con mucho gusto participamos también en los eventos que ellos nos han invitado. Y bueno, insisto, toda esta semana vengan a vivirla a Cojutla, vengan a comer a los mercados, las carnitas, la barbacoa, los tamales, todo delicioso y bueno, vivan la cultura que tenemos aquí en Cojutla. Perfecto, y ya se nos viene también el 29 de marzo. Sí. Aniversario de la elección del municipio de Cojutla. Así es. Seguramente habrá una actividad sorpresa. Claro, y se me olvidaba dentro de las fiestas de Juárez, en esta ocasión vamos a hacer el hermanamiento con Ciudad Juárez, Chihuahua, es el miércoles 22 a las 5 de la tarde en la cabeza de Juárez. Qué bien. Vienen también una comitiva de Ciudad Juárez, vamos a hermanar con ellos a las 5 será la sesión solemne de Cabildo aquí en cabeza de Juárez para que pues también nos acompañen y sean testigos de este hermanamiento. Perfecto, perfecto, pues si Juárez no hubiera muerto, todavía viviría, dice la canción, y en realidad sigue viviendo Juárez, ¿eh? Claro. Cada año, no solamente en Cojutla, en todo el país. Hay muchas ciudades, pues que le hacen honor a Juárez y bueno, también estamos buscando eso justo, hermanar con ciudades para que nosotros tengamos este intercambio cultural, económico, turístico, ¿no? Que conozcan Cojutla en otras ciudades y también que vengan a darnos a conocer esas ciudades. En este año toca Ciudad Juárez, el año pasado fue Oaxaca y bueno, pues con mucho gusto seguiremos trabajando para lograr que siga siendo Cojutla la capital de la cultura. Claro, y Yasmín, también hay que aprovechar para platicar acerca del legado de Juárez, ¿no? La ley de la reforma, su todo lo que su pensamiento. Bueno, la separación de la iglesia-estado. Y también aceptar, y cómo no, que venga en el debate, pues quienes critican a Juárez, ¿no? Es válido, somos humanos y hacemos cosas muy bien y también cometemos errores, ¿no? Necesitamos también compartir, debatir, hablar de todo lo que hizo don Benito Juárez García, que se quedó ahí también varios sexenios en la presidencia. Pero bueno, y también. Eran cuatro años antes. No olvidar, bueno, que él apoyó en aquel entonces a los ciudadanos que buscaban que se les dieran, este, se les, se les regresaran estos terrenos que se había quedado. Aquí en Juárez. Pandiño. Ah, sí, sí. Entonces, por ello es que nuestra ciudad, que también el próximo quince de mayo, cumple ciento cincuenta años la ciudad de Jujutla de Juárez, pues gracias a que Juárez apoyó mientras estaba, este, en la Suprema Corte, ¿no? Sí, era el presidente de la Suprema Corte. Así es, apoyó a los jojutlenses y por ello se le da el nombre de Jujutla de Juárez a la ciudad, no al municipio. Así es, bien hecha la precisión, de lo cual ya hablaremos, ¿no? Acercándose la fecha, ya sabemos que crearon un Consejo Ciudadano para estos festejos especiales que se sumarán a estos y tiene razón Yasmín cuando dice que Jujutla se está volviendo un lugar importante para la cultura, somos testigos aquí de las presentaciones del libro, las exposiciones y eso es importante. Quizá ahorita no haya asistencia masiva, pero hay que dejar esto porque la cultura nos puede salvar de tanta violencia. Y si me permiten, qué bueno que acabas de decirlo, invitarlos, por favor, visiten la primera sala de lectura feminista. ¡Qué barbaridad! En la biblioteca de Jujutla agradecemos enormemente a la doctora Alma Carla Arizabalo por esta donación que nos dio de más de 300 libros de los que ella ha leído durante su vida, autoras y autores que incluso le dedicaban sus libros. Y es una colección que a todos nos va a encantar. Por ahí veía yo un comentario que alguien decía, ¿y cuándo una sala de lectura para hombres? No, no es para mujeres, es una sala de lectura feminista para hombres y mujeres, para que vayan y para que nos informemos justo qué es el feminismo, qué no es el feminismo. Y bueno, estemos trabajando siempre por la igualdad de las mujeres y los hombres. Perfectamente identificado como estos actos vandálicos, esta protesta, esta rebeldía, el feminismo es mucho más que eso. Entonces hay que leer, hay que entender, hay que revisar, hay que saber de qué se trata el feminismo de mujeres que quieren su autonomía, su independencia, su derecho a decidir y un trato igualitario. En fin, ese ya es otro tema también, a ver qué día vienes, Yasmín, para hacer el debate del feminismo. Amanda Martínez, ¿a qué hora? ¿a qué hora la gelaguetza? A ver, repitamos, gelaguetza. Cinco de la tarde. La calenda. La calenda sale de la Benimerita Escuela Secundaria Benito Juárez para llegar al Zócalo alrededor de las seis de la tarde con la gelaguetza. Perfecto, Pili Gama replica también, dice gracias por la información de parte de la elección de cultura. Muy bien. Muchas gracias, saludos a Pili. Gracias, Yasmín, por haber venido, ya sabes, siempre por favor avísanos de todas esas actividades, lo hemos compartido personalmente, que es importante que la gente se entere, hay que enterarse y hay que asistir. Hay gente que dice, ay, la danza no, pero cuando va y ve, eso me pasó a mí justo con la gelaguetza. Yo decía, ay, que voy a ir a ver bailables, y ahí aquí en la secundaria se ven, ahí vienen los del Cebetis a bailar, pero no, 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 son otra cosa, definitivamente. Así es que recomendamos ampliamente todas esas actividades y las que se vienen con motivo, pues, del aniversario de Jujutla como municipio, después como ciudad, viene la inauguración de la Befénix. En fin, gracias, Yasmín. Gracias a ustedes y los esperamos toda esta semana aquí en Jujutla. Que pase un maravilloso día. Igualmente, muchas gracias.